Se tuvo numerosas representaciones artísticas, más danzas niponas y una feria gastronómica con los variados platos de la nación asiática. Están los mejores restaurantes, los más conocidos también. Tenemos varios grupos de taiko o tambor japonés. Un grupo que vino de Japón que se llama Wally. Son profesionales, artistas profesionales en tambor japonés. Los organizadores agradecen al pueblo paraguayo por su codijo y porque pudieron intercambiar mucho en 100 años de relación. Todo esto muestra que 100 años fue de relaciones ininterrumpidas y de amistad. Realmente mucho aprecio entre ambos países y eso es lo que estamos celebrando este año. Los visitantes disfrutaron del paseo con 40 stands dentro del centro de convenciones del Mariscal López. Para probar comida, es muy deliciosa. Las comidas japonesas son muy buenas. Están las representaciones artísticas. Excelente. Me gusta mucho. Y tengo comida para llevar también. Se aprende mucho de los japoneses. Su cultura. Sí, sí. Es totalmente diferente. ¿Qué, por ejemplo, vos destacás de la comunidad asiática? Y su cultura en el tema de la disciplina, la educación. En Paraguay están esparcidos cerca de 10.000 japoneses entre los nacidos y descendientes. Residen actualmente en Pirapó, La Colmena, Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan, entre otras ciudades.